Nosotros acá lo que queremos enfatizar para qué se utiliza esta ambulancia de traslados comunes, que es algo muy importante que lo tengan claro, no es una ambulancia que se utiliza, por ejemplo, con una base de SAME, eso es bien importante y aprovecho la instancia para generar este intercambio más allá del evento puntual. Nosotros acá lo que hacemos son traslados comunes, es decir, un paciente que está en una condición de emergencia o urgencia no se traslada en este vehículo, eso es bien importante que lo tengan claro y que en realidad este traslado que hacemos lo hacemos de forma coordinada, es decir, aquellas cosas que no son tiempo dependiente y que no tienen obviamente una urgencia en la salud de la persona, eso es muy importante de decirlo, pero sí es un aporte muy grande para toda el área de Toledo, Toledo que en nuestra arquitectura de salud incluye también Casarino, que fue uno de los lugares donde también en intercambio con vecinos logramos allí colocar e iniciar el trabajo de una farmacia que era muy necesaria y que evidentemente se vio en la medida de que la cantidad de recetas que se dispensan por mes son muy importantes y no bajó en el resto del área de salud, es decir, que allí tenemos una necesidad que pudimos cumplir. Esta ambulancia también hace más de un año que nosotros estábamos por acá con quienes hoy también nos están acompañando, el directorio, y se hizo este anuncio que hoy se está cumpliendo. Eso me parece muy importante, nosotros tenemos que decir, tenemos que hacer y tenemos que cumplir. Yo destacar lo que es este logro hoy para Toledo, que es el fruto del trabajo de la comunidad. La ambulancia para Toledo era un viejo reclamo, recién hablaba allí con algunas conocidas que me decían nosotros en el año X estuvimos acá trabajando para una ambulancia. Y bueno, y se ha logrado, y se ha logrado por el esfuerzo que han realizado referentes políticos y sociales de la zona, veo a varios acá, no quiero nombrar a todos, pero saben con quienes recorrimos, con Julio, con Alfredo, recorrimos en su momento los distintos lugares de Toledo y el reclamo de la ambulancia era el esencial. Entonces destacar, también veo acá al diputado del EDT que nos acompañó en más de una ocasión, entonces destacar el esfuerzo y cuando la comunidad pide y presiona y a su vez tiene un gobierno que escucha, se logran los objetivos. Porque yo quiero destacar lo que ha sido el trabajo del gobierno nacional en escuchar a las distintas comunidades, a los distintos agentes sociales, trabajadores que nos acercan reclamos y nosotros si no tenemos el apoyo del gobierno en los recursos, no podemos lograr los objetivos, porque todo cuesta. Y bueno, es eso lo que ha trabajado este gobierno y desde hace con Leonardo a la cabeza hemos tratado de seguir la línea del gobierno, es decir, aprovechar los recursos, tratar de administrarlos bien para lograr lo que la gente nos pide, porque no solo nos pide por capricho, nos pide porque se necesita. Entonces una ambulancia, en este caso, para esta zona, es de vital importancia y si bien tiene el uso que recién nos decía Carlos Ortega, el director de la RAP, determinado, sin duda va a ayudar a salvar vidas y a que mucha gente se pueda atender mejor y tener una mejor calidad de atención. Así que yo destacar eso, desde el directorio de ACE, con Leonardo, que ha sido durante estos años quien lo ha presidido y ha marcado el liderazgo en las políticas, el poder descentralizar. Cuando nosotros hablamos en el directorio, siempre los primeros que nos referimos a si estemos ante el Presidente de la República, que mucho apoya a ACE, primero saludamos al usuario de ACE, porque son los pacientes, los usuarios, a los que nosotros nos debemos, para los que nosotros estamos trabajando. Así que, en primer lugar, saludar a ustedes. Y yo quiero agradecer hoy mucho la presencia de Julio, de Julio Lara, con el cual apenas él supo mi nombre que estaba en ACE, me estaba llamando por Toledo. Agradecer al diputado Alfonso Lereté, agradecer al diputado Julio Alvear, que hoy también nos acompaña, que siempre están trabajando para apoyarnos a nivel de lo que son los presupuestos. Agradecer al alcalde que hoy está con nosotros, fundamental, trabajar bien en lo que es la salud con la alcaldía, trabajar con los municipios, trabajar con las intendencias en conjunto, a los ediles, a los concejales que hoy están y a los vecinos. Nos empezamos a mover nosotros viendo las necesidades que teníamos en cada uno de los lugares para planificar, para hacer un trabajo organizado, no hacer un trabajo al grito de la gente, sino que hacer un trabajo organizado. ¿Por qué? Porque ACE es una institución muy importante y que tiene un perfil muy noble, que es la de atender a un millón y medio de la población del Uruguay, y a lo largo y a lo ancho de todo el país, y colaborar con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y eso es lo que hemos hecho, y hemos trabajado para eso, y se ha fortalecido mucho ACE, y hemos fortalecido mucho la atención en lo que es Canelones. Nosotros cuando nos encontramos aquí, como hoy lo decía al principio, Julio, que en un primer momento él se nos acerca, sabíamos, conocemos la historia de lo que ha sido este centro de salud, en el cual lo ha trabajado desde el año 88 o un poco antes, o sea que estamos refiriéndonos a décadas. En el año 88 se consiguió la primera ambulancia, que creo fue la única, y después ahora es esta, para aquí, para Toledo, que se empezó a trabajar, y en el año 88 se empieza a trabajar y se logra en el 91 poder inaugurar esta policlínica. Un reconocimiento muy grande, Julio, porque son de las obras que quedan para el beneficio de la gente. ¿Qué nos encontramos un día recorriendo acá? Alfredo Silva, Rapa, Marcelo Rapa, Rato, perdón. Marcelo Rato, en el cual, en una forma que estuvo muy bueno, porque primero Cordial, después va un día Marcelo, en la segunda, y se me enoja allá en el directorio porque se estaba demorando, y tiene razón, y esas cosas a nosotros nos gustan y nos ponen muy contentos. Y nos piden, y estudiamos, la necesidad de la ambulancia para poderla instalar acá. Los traslados desde hace como se realizaban, desde el hospital de Pando, que venían a buscar a los pacientes cuando precisan un traslado. Obviamente, sabemos que Pando no está tan lejos en distancia y que se puede cumplir, pero es mejor y va a ser mucho más rápido y se va a atender de mejor manera y mucho más segura si tenemos la ambulancia colocada aquí en la policlínica. Tenemos que pensar que si viene un paciente y hay que salir rápido, más allá que, como hoy decía Carlitos, son unidades de traslado común que se apoyan con las ambulancias especializadas que tenemos. Pero ese paciente sale rápido en un vehículo seguro para atenderse en el centro de salud donde se tenga que terminar de completar. O si un paciente se tiene que trasladar por algo coordinado para que le puedan realizar un estudio, los estamos trasladando. Y un tema importante, los estamos, hoy la ambulancia que se trae acá, no es una ambulancia que esté sobrando en algún otro hospital o que estemos dando de baja en Montevideo porque están dando, es una ambulancia nueva, cero kilómetro, que entra dentro de un plan recambio en el cual se les entrega, ¿por qué? Porque es lo que ustedes necesitan y es lo que nosotros tenemos que hacer. Este era un pedido de ustedes, aquí lo tienen cumplido. Esta ambulancia es la número 190 que estamos entregando en esta gestión. La ambulancia 190. Y obras que tenemos realizadas a nivel de policlínicos y a nivel de centro de salud son 150 porque trabajamos a lo largo y a lo ancho del país. Queremos decirle que todo el equipo de ACE estamos 100% a disposición para lo que ustedes necesiten, para poder atender los problemas en salud. Nuestra gestión la basamos y la centramos en ustedes, en el usuario, en el paciente. Y todo lo que ustedes necesiten es para eso que nosotros organizamos. No ustedes están al servicio de ACE o tienen que estar detrás de la organización de ACE. Somos nosotros los que estamos detrás de ustedes para poderle brindar la atención que necesitan en cada uno de los lugares. Gracias.